La verdad que este equipo me emociona, la verdad me emociona por la gana de trascender, de crecer que tiene. Fíjate que no se conformó con lograr un hazaño después de 70 años, sino que enseguida ellos me transmitieron, me convencieron de que querían tallar más. Y lo reflejamos a lo largo del torneo, porque fue un torneo durísimo para nosotros, por diferentes circunstancias, por caso de COVID, lesiones, infusiones. Una liguilla durísima, cuando fue la primera llave del clásico, después de Tigre, una de las mejores plantillas, y la penal, el mejor equipo del torneo. La verdad que también déjame felicitar a Pachunta porque mi respeto es un equipaje, la verdad. Oye, Emma, vaya semestre, ¿no? Empiezas el semestre todavía estando allá en Cuapa, y de repente, ¿cómo te mudas para Guadalajara? ¿Y cómo terminaste este semestre? Sí, la verdad que fue muy especial porque, bueno, mi llegada del club fue quizá un poco inesperada, fue un día para otro. Y nada, la verdad que los chicos me lo hicieron fácil en cuanto a la adaptación, entonces, el tipo de cosas, por la confianza, la confianza en la directiva, cuerpo técnico, compañero. La verdad que me saco el torneo con todo este grupo de personas que, la verdad que, estoy muy contento. La verdad que no tengo palabras, es indescribible esta sensación, y agradecer a la afición también. Emma, personalmente, debajo de muchas críticas de América, hoy puedes decir que eres campeón. Sí, eso va más allá. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, en el lugar donde me toque, y hoy en este equipo pude aportar mi granito de arena, mi experiencia. La verdad que, hoy nos vamos contentos y valió la pena todo el esfuerzo que hicimos durante todo el torneo. Que te sigan diciendo merma, ¿no? Aquí está el merma. Sí, cualquier cosa, que te digan cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, que te digan cualquier cosa.